Tifón Yagi deja más de 150 muertos en Vietnam. Al menos 155 personas murieron en Vietnam tras el paso del fin de semana del Tifón Yagi, que provocó grandes inundaciones que también afectan a Tailandia y Laos. En la provincia vietnamita de Laokai, una zona montañosa, un deslizamiento de tierra arrasó una alea matando a 30 personas y dejando 65 desaparecidos, según medios vietnamitas, que publicaron impresionantes imágenes de lodo. Según VTV, han muerto hasta ahora 155 personas y otras 141 están desaparecidas, aunque el canal estatal no precisó si este balance incluye a las víctimas en Laokai. Vietnam sigue sufriendo las consecuencias del tifón que azotó el norte del país el sábado y domingo, con lluvias y ráfagas de viento superiores a los 150 kilómetros por hora. Las inundaciones, sin precedentes en varias décadas, llegaron hasta Hanoi, donde la crecida del río Rojo ha provocado la evacuación de cientos de personas. Por lo menos 16 provincias y ciudades de Vietnam seguían este miércoles bajo la amenaza de desprendimientos de rocas e inundaciones, aunque varios medios informaron que el agua ha comenzado a retroceder en algunas regiones montañosas.